Voy a recordar un hombre que todavía felicito Él nací en el 29 en el rancho Los Llanitos Él era honrado y sincero Así era el señor Benito Se afisionó desde niño A los trabajos del campo Heredó a don Rafael Su padre que quiso tanto El orgullo de sus hijos Para ellos casi era un santo Se fue a vivir a San Pedro Donde puso su familia Los enseño a trabajar Sin demostrarles la ira Un padre muy ejemplar Es cierto no son mentiras Era un hombre muy fultoso Muy a pesar de su edad En toda su santa vida Nunca pensó en la maldad Era un hombre muy derecho Señor Esa es la verdad Papá, nosotros tus hijos Te prometemos que seguiremos tus ejemplos Que descanses en paz En las fiestas de sus hijos Decían los hijos sin padre Vamos a cantar canciones La de Benito Canales El diablo en una botella El diablo en una botella La palmesterola escuadre Pero un 22 de mayo 99 corría A las 5 de la tarde Un benito fallecía Que Dios los tenga en la gloria Todos sus hijos decían Su esposa María González Lo extraña con gran dolor Sus hijos hoy lo recuerdan Desde Luis hasta el menor A don Benito Molina Lo encomiendan al Señor